¡Revelado! Jennifer López le dijo esto a Ben Affleck que lo molestó en los Grammys. Las imágenes se han hecho virales. Durante la ceremonia de premiación de los Grammys, se vio la cara de Jennifer López, moleste. Y la de Ben Affleck, enojado, pero también fastidiado. E incluso, bastante aburrida. Y es que parece que la relación entre Jennifer López y Ben Affleck está viviendo momentos complicados. Ya hace unos días, hubo un momento tensa en la premiere de la nueva película de Jennifer López. Pero todo estalló en los Grammys, donde realmente la cara de Ben Affleck se hizo realmente viral. E incluso se convirtió en un meme. Ahora bien, se ha dicho que lo que le molesta a Jennifer es la forma en que toma Ben Affleck. Incluso, en la premiere de la última película, se ha vuelto viral un video donde se ve a Jennifer López horrorizada cuando prueba la bebida de su esposo. Para muchos, esto mostraría que Ben Affleck se la sirvió muy cargada, incluso puro alcohol. Y cuando Jennifer López se dio cuenta, se molestó por ello. Ahora bien, hablando de los Grammys, ellos aparecieron en la ceremonia. Y en cierto momento, Jennifer fue sorprendida echándole en cara a su esposo y regañándole. En cierto momento, el mundo pudo ver cómo estaban tensos. Y parecía que Jennifer López estaba regañando a Ben Affleck. En un principio, no se sabía qué decían. Pero entonces, el famoso periódico británico The Daily Mail contactó a un lector de la vez profesional para intentar descifrar qué es lo que ambos se decían. Es así que supuestamente se ha revelado la verdad. Todo comienza cuando Affleck le dice algo a su esposa al oído. Jennifer lo mira y está enojada. Y parece irritarse más por el comentario. Es entonces que le dice a Ben. Detente. Luce más amigable. Luce motivado. A lo que Ben responde podría. Ben se molesta por la reacción de Jennifer. Incluso la mira perplejo. Pero cuando se da cuenta que hay una cámara, actúa como si nada. Actualmente, Jennifer y Ben llevan seis meses de casados. Esta, después de haber vuelto. Y es que ellos fueron pareja a principios de la década de los 2000. Es así que todo indica que Jennifer y él atraviesan por una crisis. Y Ben no se siente feliz. Obviamente, la gente que maneja su imagen, sus public relacionistas, aseguran que la pareja estuvo muy ocupada por su trabajo. Que Ben estaba muy cansado. Y que él quería darle todo su apoyo a Jennifer. Pero que no se sentía muy bien en ese momento. Y que por eso eran sus caras. Jen la estaba pasando muy bien. Y quería que Ben estuviera también muy emocionado. Incluso aseguraron que para prueba de ello, el video que publicó Jennifer López en su Instagram al terminar la noche. Y es que, al compartirlo, puso el siguiente mensaje. Siempre el mejor momento con mi amor. Mi esposo. Aún así, la cara de Ben Affleck en el evento era desastrosa. Entre fastidiado, molesto, enfadado y aburrido. Es por eso que mucha gente decía. Me siento como Affleck los lunes por la mañana. Pensé que había tenido un mal día. Pero Ben Affleck en los Grammys me gana. Y es que sí. ¿Le imagina dónde está La Roca? Jennifer López y Ben Affleck. Se puede ver a La Roca contenta. A Jennifer intentando sonreír. Y a Ben Affleck completamente fastidiada. Incluso ahí se puede ver a Bad Bunny con una sonrisota de lado a lado. Ahora dime. ¿Tú qué piensas? Si tú también al ver la cara de Ben Affleck te das cuenta que algo anda muy mal. Dale like a este video. Además, dime qué opinas. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.